El hospital Pirubano El hospital Pirubano El hospital Pirubano ¿Qué te pasa, mi amor? Te doy un beso Estoy hablando de martelés, cuando subo y bajo como los locos Fede, ¿cómo andas? Yo estaba de guardia en el hospital Pirubano Y bueno, entró, cuando entró el pedido de auxilio a todos los hospitales Mandaron todos los hospitales ambulancias al lugar No se puede creer la explosión que acaba de terminar con el edificio central Siempre, en cualquier situación de emergencia extrema Hay un momento, un primer momento que a todo el mundo, por más canchero que esté Se paraliza Y yo me paralicé, como cualquier hijo de vecino, como cualquiera Encontraste un edificio derrumbado, gente que grita por todos lados Lo primero que haces es, te quedas paralizado ¡Cuidado acá, cuidado acá! En la AMIA específicamente, se tardó mucho en evacuar la zona En evacuar de gente que no tenía nada que hacer ahí El tipo de trabajo de esos años, te hablo de la embajada Que fue primero en el 92 y después de AMIA Fueron trabajos que se hicieron en relación a lo que se hace hoy, a como se trabaja hoy, malos No por mala voluntad, ni mala leche de nadie Sino porque no se sabía bien como manejar esto Hasta que ahí, se empezó Realmente, yo siempre le digo a la gente de la AMIA, de la DAIA Lamentablemente fueron un poco el bautismo de fuego De como se manejó, de ahí en más después toda la emergencia Se fue organizando determinadas cosas, un montón de cosas Desde circar la escena, limitar la escena del hecho en sí Hasta el traslado, la forma, la manera, la evacuación ordenada El alerta a todos lados Todo eso, con el paso de los años y las cosas que nos ocurrieron Han cambiado notablemente, ¿no? Por favor, abran aire, por favor El olor es lo que más queda, no sale en las fotos Yo siempre lo digo cuando doy unas charlas El olor no sale en todas las fotos que ustedes ven El olor es lo que más te queda grabado de determinado lugar Acá es un olor muy sui generis Sobre todo cuando me tocó estar abajo No es muy especial Tardé, no sé si tardé como 18 años en volver a pasar por ahí Sí, no, no, no es fácil, no El olor es un olor más